¿Un mensaje positivo para toda la gente que tiene miedo a salir? ¿Qué le diría? ¿A salir de dónde? ¿A salir de sus casas, a volver a conectar? ¿Un mensaje positivo que quieran dejar? Ay, a mí es que me da vergüenza. Yo creo que no hay que tenerle miedo a absolutamente nada, porque si tienes la precaución que hay que tener y sigues las normas que te van poniendo los que están un poco por encima, por así decirlo, no hay que tenerle miedo a nada, Juan Lina, es que vivir con miedo no es vivir. Ha dicho una palabra muy importante, no tener miedo. El miedo te mantiene alerta, pero no es que mantenernos asustados. Así que nada, ¿quieren dejar sus redes sociales para todos? Yo también, también. Pues nada, les dejo la cámara, le dan un mensaje a toda esa gente que después de esta cuarentena tiene miedo a salir de sus casas. Que no dejéis de hacer lo que os vista, porque eso es vida. Y al final, que el miedo, por lo menos que no sea el miedo el que te quita de vivir. No la podías decir mejor. Pues muchas gracias, chicas, muchas gracias. Esperen este nuevo video, ¿ok? Bueno, no pasa nada, te voy a hacer una pregunta más sencilla, ¿ok? ¿Qué le dirías a toda esa gente que tiene miedo a volver a conectar, a compartir, a sonreír después de esta cuarentena? ¿Qué le dirías a toda esa gente que tiene miedo a salir de sus casas? Pues que en algún momento habrá que volver a hacerlo, con más ganas que antes, supongo, con precaución. Pero hay que hacerlo. ¿Y qué es lo que más te gusta bailar a ti? A mí. ¿Va a ser su primer baile después de la cuarentena? Sí. ¿Y cómo se siente? Felices de poder hacerlo. Bueno, un mensaje para toda la gente que tiene miedo a volver a salir a conectar, sobre todo bailar, ¿qué le dirías? Que bailemos todos. Que bailemos. Que volvamos a la normalidad. Ojalá y sin contagio. Qué lindo. Mi primer baile. ¿Tu primer baile? ¿Qué sensación tienes bailar a ti en la canción? Ay, qué alegría, qué alegría. Bien, bien, bien. ¿Y a ti qué te ha dado tu primera sensación? Genial. Yo creía que estaba más asociada. Dime, tus redes sociales quiero dejar para que la gente te siga. No, no, no. Dime, ¿cuáles son tus redes sociales? Arroba Maite O-R-T-B. Esa es la de Instagram. Un mensaje para toda la gente que tiene miedo a salir a conectar, ¿qué le dirías? Que se anime, que todo va a volver a la normalidad. Bailar es la mejor medicina. Un mensaje para toda la gente que tiene hoy en día miedo a volver a conectar, a bailar. ¿Qué le dirían a toda esa gente que hoy en día tiene miedo? Nada, con mascarilla y unas cuerdas. Con los medios de seguridad siempre se puede bailar. Besito. Déjame tus redes sociales, mi hermano. Déjame tus redes sociales. Bueno, sobre todo en Latinoamérica, ir saliendo, ¿qué consejo les darían? A ver, yo por ejemplo, tengo que decir que mucho ánimo, que no desesperéis, que tarde o temprano vais a acabar saliendo. Y que os animéis a salir, que no tengáis miedo. Antes teníamos, ¿sabes? Muy bien, muy bien. Ustedes son familia, ¿no? Son primos, imagínate. Un mensaje para toda la gente que a pesar de la cuarentena, ¿qué les dirían? Pues que se cuiden y nada, paciencia. Espero que todo esto pase, ¿sabes? Y que hagan deporte, deporte bueno. Y nada, ¿de dónde son ustedes? ¿De dónde son ustedes? Yo soy de Perú. Y para la gente que tiene miedo volver a salir a conectar, ¿qué les diría? Pues nada, que bailar es lo más maravilloso del mundo. Y quien no quiera verte bailar, pues te den por culo, ¿no, verdad? Pues nada, saludos, gracias, gracias. No dejes de bailar. Toda la gente que tenga miedo volver a conectar, a compartir, ¿qué les dirías a todas las personas que tienen miedo? Que no se puede vivir con miedo, que hay que vivir la vida que solamente es una. Muy bien, muy bien. Mensajes directos y claro. Déjame tus redes sociales para toda la gente que... ¿Qué les interesa? Libertad para todos.